Gracias por seguir con nosotros, son las 7 de la mañana con 26 minutos. Tenemos que seguir repasando algunas noticias. Los titulares. En viva la mañana, noticias importantes que hemos abordado este día. Familias de campesinos asesinados en Totonicapán esperan disculpa del gobierno. Fueces siguen inhibiendo de conocer amnistía en el caso de Efraín Ríos Montt. Mientras tanto, secretario de la CESAN se retira molesto del Congreso de la República luego de citación. Además, en otros temas, viceministro de Alimentación Roberto Linares queda ligado a proceso judicial. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos solicitó una enmienda para frenar resolución de la CC respecto al periodo de la Fiscal General. En otros temas, ministro de Gobernación ofrece recompensa por pinturas robadas en la Iglesia del Calvario. En Antigua Guatemala se esperan prontos resultados. Y la Sociedad Interamericana de Prensa se reunió con el presidente Otto Pérez Molina para hablar de la libre expresión. En Venezuela continúan las protestas. Tribunal ratifica detención del líder opositor. Y en Ucrania la oposición estima que durante las protestas registradas en ese país al menos 100 personas han muerto. Algunas de las noticias que compartimos con ustedes esta mañana en la pantalla. Calzada Roosevelt para ver cómo poco a poco va cambiando el panorama en esta arteria de circulación de nuestra ciudad capital. Continúa un poco congestionada, sobre todo siempre la vía que nos enlaza con el resto de la Calzada Roosevelt. Y liberación, el carrer irreversible todavía está funcionando. Hasta las 8 de la mañana usted puede ingresar al mismo. Si quiere salir hacia San Lucas, hacia Misco, lo puede hacer con confianza. El tránsito está bastante libre. Bueno, y vamos a ver algunas cámaras de METRA también a esta hora. Ya salió el sol en nuestra ciudad capital. La temperatura sigue exactamente igual que cuando arrancábamos a las 5 de la mañana con 44 minutos, 16 grados. Boulevard Liberación y Quinta Avenida en la zona 11 capitalina. Vemos bastante tráfico denso, por lo que se puede observar en varios tramos carreteros. Y recuerde que Proviad nos informa que continúa los esfuerzos para retirar un bus averiado que afecta la circulación en el kilómetro 28 de la ruta interamericana. Cambiemos entonces de locación y nos vamos al crucero de Lourdes, zona 16. No hay congestionamiento en este punto, el normal realmente de todos los días. Así que salga con confianza si necesita pasar por acá. Atención porque hay congestionamiento del ingreso a la ciudad en ruta interamericana que finaliza en el kilómetro 17. Maneje con precaución, es la recomendación que nos están dando. Cambiemos ahora de vía y nos vamos a la San Juan y 33 avenida de la zona 7, bastante congestionada, área de semáforo y por eso vemos estos vehículos también haciendo este alto. Información de última hora, una anciana atropellada en la 20 avenida de la zona 6. Es un hecho lamentable que también provoca un poco de complicación. Atención porque esto se da entre la quinta y la sexta calle de la zona 6 para que usted evite cualquier problema con el tránsito. Nosotros vamos a las calles a esta hora, hay que seguir al mismo informativo de todos los días, casi las siete y media allá en Guatemala. Platiquemos con Otto Ángel. Adelante. Bueno, Otto, como siempre con la información actualizada a cada momento para la gente que nos está viendo desde mucho tiempo. Estamos en la plaza dedicada a Cristóbal Colón aquí en la avenida de las Américas entre zona 13 y zona 14 capitalina. Y es que a este punto se ha dedicado o lo han dedicado tanto simpatizantes como adversarios del gobierno de Nicolás Maduro para protestar en Guatemala debido a las condiciones políticas que hoy se viven en Venezuela que incluyen también la muerte ya de seis personas confirmadas. El domingo pasado se experimentaron manifestaciones de ambos grupos y se espera que este domingo, también el viernes, el sábado, puedan experimentarse de nuevo manifestaciones exigiendo que se calmen las cosas en Venezuela, tanto a favor como en contra del gobierno del presidente Maduro. Durante la semana también hubo protestas frente a la embajada de Venezuela en Guatemala e incluso se presentó un memorial patrocinado por tres organizaciones incluida la Fundación Contra el Terrorismo. El hecho es que el tema de Venezuela ha trascendido las fronteras y Guatemala no es la excepción de estas manifestaciones, estas protestas exigiendo pues la calma primero y la estabilidad política e incluso en algunos casos la salida del presidente Maduro del heredero del presidente Hugo Chávez. Compañeros, esta es la información, regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias. Entonces ahí está nuestro compañero reportando, actualizando, este ha sido el punto de concentración en estas últimas semanas de hermanos venezolanos que vivieron en nuestro país y también de muchos guatemaltecos que se adhieren a esta causa de lo que se está viviendo en esa región. Y actividades que también van a seguir a lo largo de este fin de semana para que se se incorre. Bueno, si es de la mañana con 31 minutos nos vamos con Bayron Morales ahora que está en otro punto también, otro de nuestros compañeros recorriendo las calles. Vamos con Bayron. Adelante. Y siempre es información muy oportuna, así que Bayron, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. ¿Dónde estás ubicado, compañero? Buen día. Buenos días, compañeros, nuevamente es un gusto enlazarnos. Estamos ubicados nosotros en el anillo periférico, aproximadamente a unos 150 metros del paso del nivel de Vialinda, donde ya compartimos con ustedes las imágenes de lo que se vive en ese sector en cuanto a la actividad vehicular. Como ustedes ya pueden observar, hay bastante movimiento en ambos carriles, pero nada por lo cual las personas que estén a punto de salir de su casa y utilizar el tramo vehicular, pues tengan que preocuparse por el momento, pues usted puede circular sin ningún problema. Recordemos que a lo largo de los 11 kilómetros que comprende esta arteria, que es de las importantes o la más importante en nuestra ciudad, ya que nos conecta con diferentes puntos y diferentes zonas adentro de nuestra ciudad, podemos ir encontrando nosotros, conforme transcurre la mañana, pues más saturación vehicular máximo en los puntos donde de pronto podemos nosotros ingresar como al Naranjo, también las personas que pueden ingresar a la San Juan, a la Calzada Rubel, todo este sector donde nosotros podemos encontrar mayor concentración de vehículos. Vemos una mayor actividad vehicular en Periférico Norte, que es el carril que nos lleva hasta uno de las ciudades, las personas que vienen de la Universidad de San Carlos, pero por el momento, como le digo, usted puede circular sin ningún problema, ningún inconveniente en este sector. Esto es lo que se está viviendo en este momento en cuanto al clima, como bien lo comentaban hace un momento ustedes, el sol ya le terminó de decir buenos días a nuestro valle, y eso va permitiendo que también se vaya sintiendo ese clima rico, fresco, en esta jornada de viernes, puertas del fin de semana, donde seguro van a estar sucediendo cosas muy, muy importantes. Compañeros. Muchas gracias, Airon, por esta información. Bueno, muchas gracias por estas noticias. Son las 7 de la mañana con 3 de 3 minutos y seguimos con más. Con más noticias, siempre desde las calles. Nuestro compañero Airon Morales, pues, tiene esta información curiosa. Adelante, la compartimos. Entonces, Airon, ¿de qué nos hablas? Claro, hoy vamos a hablar de algo muy importante. A ustedes les encanta, o les encantaría conocer de pronto, en 3D Buda, o Las Ballenas, o una gran cantidad de artículos que en museos en los Estados Unidos vamos a poder encontrar. Pues, precisamente, de eso vamos a hablar. Y es que sí, quiero contarles que la prestigiosa institución Smithsonian, que agrupa los museos nacionales en Washington, lanza una colección en 3D que permite ver desde una pantalla las piezas de las colecciones en tres dimensiones, e incluso poder imprimirlas. Estas piezas, pues, son 20 en total, como una estatua de Buda, el avión de los... una supernova o una máscara moldeada en vida de la cara del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que ha sido, pues, también digitalizadas y están disponibles en 3D en el sitio web. El 3D permite a la gente ver los objetos de una manera totalmente nueva, que no es posible en los países de estos museos. Este programa permite usar el 3D, pues, ¿para qué? Para contar una historia. Frente a su pantalla o a la pantalla de la computadora, los visitantes pueden rotar y girar el objeto, verlo en cortes, hacer zoom sobre él, e incluso descargar los datos. Si se tiene una impresora 3D, se puede también imprimir una orquídea de Ecuador, un fósil de ballena o una silla diseñada por el italiano Pergolesi a principios del siglo XVIII. Por ejemplo, las imágenes van acompañadas de comentarios de curadores del museo. Así que esto es lo que está sucediendo gracias a esta institución, pues, que está haciendo realidad, pues, este tipo de imágenes en 3D para que todas las personas podamos verlas y conocerlas de una mejor manera. Así que es la información que tenía para compartir con ustedes desde aquí, desde el anillo periférico. Compañeros, regreso al set principal. Gracias, Bayron. Interesante lo que nos acaba de compartir, ¿verdad? Porque son avances que siempre se dan, ¿no? Sin duda y muy curiosos. Bueno, tenemos que continuar a esta hora de la mañana, ¿qué les parece? Con más información, con más temas relevantes. Economía, ¿qué nos falta? Muy buen día a todos en Viva la Mañana. Hoy continúa la reunión de la Asamblea del 50 aniversario y la 269 reunión del Consejo Monetario Centroamericano en la antigua Guatemala, el cual busca tener acuerdos sobre el tema de integración regional a nivel de bancos centrales y las políticas monetarias que manejan. Por ahora, Nicaragua es el que tuvo la mayor inflación en el 2013 con un 6%. Guatemala se mantuvo entre el 4% y la región entre el 1 a 6%. En otro tema, les hablaré de un nuevo mercado laboral. Está teniendo mucho éxito a nivel mundial. Se trata de los bartenders. La competencia con más influencia en el sector de bebidas será realizada por primera vez en nuestro país. La World Class Competition prepara a más de 100.000 personas y solo quedan 50 finalistas de cada país. Guatemala elegirá entre 33 representantes. En Guatemala habrán tres competencias, el 19 de febrero, 11 de marzo y 8 de abril, para la final nacional el 13 de mayo y la competencia global el 28 de julio al 13 de agosto. En Londres y Escocia, en donde se conocerán las últimas tendencias en coctelería y el ganador, podrá tener giras alrededor del mundo. El tipo de cambio es 7.65 el dólar y 10.63 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, la lengua de edición está en el lugar correcto. Vamos a ver la caricatura. ¿Qué les parece? 7.37, Polo Express así todos los días. Ahí tenemos lo que él piensa del rezarcimiento. Es lo que usted tiene en pantalla en este momento. Y nos vamos rapidito otra vez al clima, porque sigue siendo noticia. Alejandro, vamos contigo. Sí, Ricardo, gracias. Después de un largo periodo de nubosidad, lo habíamos comentado ya, el cielo empieza a despejarse bastante más para darnos días un poco más cálidos en todo el territorio nacional, no solo en la capital. Vamos a ver las extremas en los departamentos. Si me acompaña en este recorrido que hacemos todos los días, vamos a ver las extremas en los departamentos. Una máxima de 29, hoy una mínima de 16. Para la Ásbera Paz, es un poquito más de calor, como les decía, con una tendencia más despejada. Al igual que en Chimaltenango, la máxima será 26 y la mínima 8, un poco más de frío, pero por la tarde y noche Chiquimula, nublado parcial ha despejado. Es la tendencia para hoy, 32 la máxima, 22 la mínima. Para Petén, la máxima es 31 y la mínima 19. También con importantes periodos de sol en algunas zonas del departamento. Recordemos que por su extensión territorial presenta nubosidad en algunos puntos y en otros no, un poco más soleado. El progreso 31-23, máxima y mínima respectivamente. Quiché 28-9, Escuintra 32-26, Guatemala, una máxima de 26, mínima de 14. Covetenango, una máxima de 28, mínima de 9. Con la franja transversal del norte, hay que hacer la salvedad de cierta humedad que puede percibirse con un 20% de posibilidades, sobre todo en horas de la tarde, noche y madrugada. Izabal 30 y 22, Jalapa, más soleado, una máxima de 27, mínima de 16. Cuteapa, un poco más nublado, parcialmente, 31 la máxima, 23 la mínima, Quetzaltenango 23-7, Retal y Uleú, una máxima de 33, mínima de 21. Revisamos ahora lo que sucede en el litoral del Atlántico, con, bueno, no vamos a Zacatepeque, primero 26, la máxima 8, la mínima, bastante más despejado. San Marcos 23-7, Santa Rosa 23-18, solo la máxima de 23, mínima de 7. Xochitlpeque registra una de las máximas de hoy en todo el territorio, 31 y 26, al igual que Reú, son puntos muy cálidos de la boca costa que también generan alguna humedad, sobre todo despertina y nocturna. Totón y Capán, máxima de 23, mínima de 7, como prevalecen las condiciones en buena parte del Altiplano Occidental y Zacapa, una máxima de 32, mínima de 22. Se mantienen en Zacapa los nublados parciales y las condiciones de calor con una máxima de 32, como les repito, 7-39. Todo en el tiempo. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Bueno, ¿quiere más información? Tenemos prensa libre a esta hora de la mañana y algunos otros datos interesantes. Seguimos repasando algunas portales.